Stop, it's the motherfuckin' remix La canción es lean back man, con yo flow is wack Te voy a dejar más chupado que la pipa de crack Lean back man, aquí te chandy man, el veterano te pago Lean back man, step back The higgas don't dance, they just pull up my pants and do the rock away Now lean back, lean back, lean back, lean back, come on Lemos de discoteca y los 30 magazine, no es lo mismo estar roncando que subirse a ring El de la torta, el que los cantantes no soporta Mi escorta, ando cazando y otra volta Viste boquetra, pues yo no corro con tu cuca Y ya te de listo pa' tumbarte la pelota Pero no están bumbo, se formó el bebé De Manuela hasta tu barrio, un paso es Y si los vieran, como roncan y me tientan Pero se me embarran cuando vengan los 70 Paso rontean, hoy nos vamos a juego con quien sea Conselta de conca, yo ando con vestida fea Están haciendo que me rían Yo soy el más que vendo, certifico por la ría Ando con 70 camumbeando, tú prepárate Si no tienes buloba de los hombres, tú sepárate Juegate en la carta con los míos, dale zapate Esto es frente a frente, esto no es un tiritapate Alta la mano, yo no tiene miedo Al tiene miedo, lo dejamos en la cabeza You don't want no problems with Harlem You don't want no clowns with the boogie damn bronxer You don't want no drama with the blind bomber Original Don Dada of the blind bottle The model for white America Then Joe, this folks pressing for the Latino Then we got mace back to referees and everything else in between Including the percentages of the best we don't The best from each coast to Midwest to the dirty, dirty Even further to Miami, all the way back to California Hey, it'd probably be best right now if I want Dre Get on the horn with him, tell him about the storm coming all our way So tell a pal, grab a gal right now, get on the floor, I wait Shake that ass a little more in my way But baby, I don't dance, not that I can't, there's a pistol in my pants, come on I said my niggas don't dance, we just pull up our pants and do the rockaway Now lean back, lean back, lean back, lean back, come on I said my niggas don't dance, we just pull up our pants and do the rockaway Now lean back, lean back, lean back, lean back, come on Yo no necesito escritura, mi música es dura, dura dura como los duros en huela Socio, nosotros volamos nola, oye yo mo, siendo de huela Con pistola, nene, FN, estos cabroncitos no pueden Oye, lambón, tú no me tocaste, si tú me tocas, socio te moriste Chiste no, yo no bajo deo, socio, yo hago una cruz con besos Yo mo, desde el 2005, jangueando con los bosses, con todo el peso Yo mo pa, corriendo todos los caceríos Se los digo gente que esto es lo mío De chamaquito en una esquina mirando Ahora es el más cabrón que está tirando Vamos a montarla con la bellacosa Somos boricua de sangre revoltosa Si aprendamos la brega, tú sabes cómo es la cosa Cuatro horas violando la day Si claro es lo mío, get up my way Pa' tardos con la boca es un mamey Así que, hey, tranquilo, hey Vuelto con The Music y Cristo Rey Cuando bajan las perras yo les doy el ok A fuego con las gatas esto es everyday Yo las sigo perreando a los 26 Somos pocos, pero locos Nadie jode con nosotros tampoco El boricua lo que tiene es ahogo Donde quiera la montamos así que tumba el mojo A que tú no me dices por qué me fui de tu lado Tonto, tú lo sabes, tú me habías escuchado Tonto, cuántas veces tú me habías robado Tonto, me busqué el caso y me echaste pulado Hipócrita, ya no hay hombrón en tu hueco Sácate tu disco charo y se quedó por el suelo Ahora vienen y giran con un disco más violento Tu fracaso se denota, ya no te veo contento Foul, usted se fue embocado Ahora aguanta porque te voy a dejar tirado Se metió en la vela y dice que no trancao ¿Qué te pasa? A mí tú nunca me has intimidado Bendiste a mí le preventa, eso está cabrón Hey, tengo calderón, se pone la pota Cuando yo te fluyo a los 10 Quitando a los pequeños como patopas Dejándote pegado como Pidaló, Jalimba Aguanta esa boca, te van a dar unos pocos por mother Échate pa' atrás, chenguetala, gente mala Levanta tu bandera con ganajala Yo también tengo pistola Y también pierdo la chola como pica Se juntaron los boricua Si no te muere ahora, te muere ahorita Esta liga ya no es pa' cacariza Lean back, lean back mami rica Dame de lo que te sobre, hombre Lean back, lean back I said my niggas don't dance we just pull up a pants and do the rock away Now lean back, lean back, lean back, lean back Lean back, come on I said my niggas don't dance we just pull up a pants and do the rock away Now lean back, lean back, lean back, lean back, lean back, come on I said my niggas don't dance we just pull up a pants and do the rock away Now lean back, lean back, lean back, lean back, lean back, come on No Judas or Commodus or Cain's brother Abel is able to stop me Nigga not me Got the streets asking damn who can top he Summer Jam killed that man and did it all with one beat I guess I'm by Coastal now Took a damn South brother to bring your boy out What? What? Has the wheel keep spinning I can hear niggas thinkin' crack at one hit Then he out Nope, Joey bring them semis out Force you and y'alls to pull up a little Henny out With so much rappers actin' in the game I had to tell him put the mic away and run and go and get your Emmys out Lean back, motherfucker, this here's a three-peat, we back at the rucka It's kick, kick, crack, preachin' to your brother The mic more rappin', peachin' your motherfuckin' If my niggas don't dance we just pull up a pants and do the rock away Now lean back, lean back, lean back, lean back, come on I said my niggas don't dance we just pull up a pants and do the rock away Now lean back, lean back, lean back, lean back, come on